Me gustan los días nublados de verano Pero también me gustan los días más soleados Será por eso que en las noches de luna me enamoro Pero a decir verdad también me gusta algo del invierno A simple vista Para algunos vos serás un tipo raro A simple vista A simple vista Solo se ve lo que se quiere Me gusta que a veces me trates Como una niña Pero también preciso ser esa mujer inalcanzable Me gusta sentir que al partir tú ya me esperas Y que aún estando lejos algo de mí Siempre se queda A simple vista Para algunos vos serás un tipo raro A simple vista A simple vista Solo se ve lo que se quiere A simple vista Para algunos vos serás un tipo raro A simple vista A simple vista Solo se ve lo que se quiere A simple vista A simple vista A simple vista Gracias.